Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Víctor Manuel Arreola Soy militar retirado Vivo en la colonia Laminita Tengo mi gimnasio de box Que es el gym, el club deportivo al sargento Entonces me empecé a trabajar Y empecé a estudiar en la primaria Pero había mucha gente abusiva Que lo golpeaban aún Como suele suceder Entonces empecé yo a practicar Un poquito el box Porque una de mis hermanas La que le sigue a la mayor Me dijo, ya no te voy a defender Ahora le echas ganas Porque si llegas con que te golpeaba Yo te voy a dar otra Entonces fue el sentido Por el cual yo empecé a practicarlo Porque si era una época muy dura Y luego vivía yo en un área Era muy constructiva ¿Por qué el apodo de sargento? Bueno, no es que sea un apodo Sino simplemente Pues es la jerarquía que obtuve yo En el ejército Entonces por eso fue que le puse el sargento Entonces por eso es Que me nació a mí El hacer el gimnasio Y estar trabajando Por los jóvenes Por las nuevas generaciones Entonces es Es durísimo Pero es muy bonito Mi primer maratón que yo me aventé Fue el 13 maratón En la ciudad de México Y mi segundo fue en México otra vez Entonces gracias a Dios Pues he podido yo mismo prepararme ¿Qué diría entonces usted Que se viene a hacer aquí? ¿Se viene nada más a entrenar? ¿Pasar el tiempo? ¿Desestresarse? Bueno Pues es que si lo sabemos tomar como es Esta es una carrera La del boxe es una carrera Cuando el boxeador Es una persona humilde Y disciplinada Pues da buen espectáculo Cumple con lo que se tiene que cumplir Lo que se le exige ¿Sí? Porque un boxeador que no es No es disciplinado No es boxeador Un boxeador que no tiene Pues esas agallas O ese hambre De querer sobresalir Pues puede tener El mejor entrenador El mejor maestro No sobresalir Y ya le decimos al muchacho Que tire dos golpes Y luego uno con la derecha Así que ese ya Tiramos dos Tiro dos Sí ¿Sí? ¿Ya le gustó? Ahora va Ahora va ¡Vamos! Y aquí le vamos Aquí le vamos Diciendo que vaya Vaya acomodándose Y vaya teniendo Su guardia bien colocada Esa es una de las zonas Que nos enseñamos A ver Suba Una Dos Y una La dama Suba la guardia Suba esa guardia Suba esa guardia No se caiga de guardia Estas manoplas son muy buenas para el entrenador ¿Por qué? Porque con esta Les enseña a uno Cómo deben de traer Cómo tener sus golpes Y les exige uno su guardia Cuando no Cuando uno ya los enseñó Y siguen con la misma enfermedad De bajar su guardia El entrenador es más agresivo Estamos aquí Tiramos la guardia Y vemos que El chamaco O la chamaca que traemos No nos hace caso Le damos un pechetador ¡Eh! Está diciendo la guardia ¿Sí? Hasta que llega el momento Que el chamaco O la chamaca Se acostumbre a tener su guardia Bueno Este Este gimnasio Está Para todo Con las puertas abiertas Para todo público ¿Sí? Pero en especial Tenemos una especialidad Para la gente Que Que anda En malos pasos Ayudando Se les da una Una terapia Aunque uno no No sea psicólogo ¿Sí? Pero poquito a poquito Va uno aprendiendo Porque no soy maestro ¿Sí? Yo tengo mi primaria Pero gracias a Dios Tuve un muy buen don Ascendí en el ejército Porque yo me sacrificé Me puse metas Y por eso Fui aprendiendo el box Todas las cosas Que están aquí Los sacos Este El mismo río Usted lo consiguió Solo Alguien lo apoyó El gobierno Por ejemplo Pues Gracias a Dios Me ha dado Con que Sobresalir ¿Verdad? Porque Todo el material Que ustedes ven aquí Yo lo compré De mi bolsa salió Le he estado Solicitando al gobierno Para que nos apoye Que nos ayude Que nos dé material Pues no Tengo por ahí Un oficio Donde Hace dos años Se lo Deposité Al INED Y apenas hace Como 15 días Tuve una cita Que creo que ya Me quieren regalar El material Pero yo Yo estoy pidiendo Que me den material Porque Aparte No crean que Nomás es para mí Me gusta hacer un bien Ahorita tenemos Una Programada Una función Para el día 15 De septiembre Allí en el Cerezo Varonil Son unas personas Que están Están encerradas Están recluidas Están Están En una recuperación Para ellos Entonces Si Si no los ayudamos Con material Pues ellos Allí encerrados No tienen nada Entonces Cuando nosotros Organizamos así Vamos Le regalamos La vez pasada Hace un año Fuimos Les dimos Caretas Les dimos Un costal Les dimos guantes Hasta un compañero Le dio un traje Completo Con toy Bata Capotillas Y todo Entonces Pues es para ayudar A la más gente El gobierno Pues no No nos ayuda Yo inclusive Les he manifestado Que me apoyen Porque quiero hacer Unas funciones Aquí en el barrio Para Pues arrimar más gente Para que vea la gente Que Pues estamos bien Es una Es una carrera larga Porque Pues tenemos que Limpiar El organismo Del joven O de la jovencita Entonces Hay que limpiarlos Hay que trabajarlos Entonces hay que dialogar Con ellos Ya Con último Platíquenos La dirección Exacto Y Si hay algún proceso Para instigirse aquí ¿Qué se tiene que hacer Para estar aquí Adentro? Bueno Pues este gimnasio Se encuentra En la calle Mariano Salas 642 Colonia Laminita Es Pues estas cerquitas Tenemos tres Como tres cuadras Por ahí Donde estaba Un barrio Muy agresivo Aquí Que le decían Las gradas Pero gracias a Dios Ya Todo se ha ido Ya apaciguando Entonces Tenemos Un Un horario De De unas escuelas De De clases Que se dan En la mañana Abrimos a las 10 De la mañana Hasta las 12 Y luego de las 4 de la tarde Hasta las Hay en vez Que son las 22 horas 22.30 Y todavía Andamos entrenando gente Entonces no hay Así que digamos Cierto horario De cierre Y ya No Si llega gente Pues yo los atiendo ¿Sí? El costo Que yo les cobro Son 70 pesos Por semana Hay jovencitos Niños Que Pues les cobramos Una cierta cantidad No No les cobro todo Porque quiero Que esas nuevas generaciones Pues no sufran Lo que uno sufrió Yo sufrí muchas calamidades Y pues yo no quiero que ellos Yo por eso les tengo de todo Tengo sus guantes Tengo sus costales Para eso Entonces No hay Si yo diga Un horario O una edad Para entrar No Igual Hay muchos que dicen Pues aquí ya estoy viejo No es tarde Es una defensa personal Para uno Y es como está la situación En el país Pues debemos de prepararnos Pero no es para andar Buscando pleito Y es como está la situación Y es como está la situación Y es como está la situación